En algunos municipios del estado de Michoacán, el día de ayer, lunes 15, hubo mucho movimiento por parte de la Guardia Nacional, la logística para la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional en Michoacán. Fíjese usted que en Morelia, el presidente municipal Raúl Morón Orozco y el secretario del ayuntamiento Humberto Arronis, realizaron un recorrido en un predio ubicado en Villas del Pedregal, acompañado de autoridades militares como el general de división, diplomado de estado mayor e inspector general del Ejército de Fuerza Aérea, André George Fulon Van Lysum, además del coronel de infantería, diplomado de estado mayor e inspector general del 36º Batallón de Guardia Nacional Región Morelia, Inés Meléndez. Lo anterior, como seguimiento a la gestión realizada por atraer a una zona estratégica y de alto conflicto el cuartel de la Guardia Nacional a la capital del estado para sus operaciones en materia de seguridad y resguardo de la población. Estaría entonces en Villas del Pedregal este cuartel de la Guardia Nacional en Morelia. Están apenas supervisando los terrenos. Situación similar pasó en Uruapan, en donde el alcalde de Uruapan, Víctor Manríquez, acompañado por el contralor de la Secretaría de la Defensa Nacional, supervisaron el predio en donde se construirá el cuartel regional de la Guardia Nacional. Se trata de un terreno de una hectárea que el Ayuntamiento de Uruapan donó a la Secretaría de la Defensa Nacional para construir la base de operaciones de la Guardia Nacional, cuyos elementos ya realizan rondines de vigilancia en el municipio de Uruapan y en toda la región. En este encuentro el alcalde Víctor Manríquez y el mando de la Sedena también revisaron el proyecto para fortalecer las acciones en favor de la seguridad de los ciudadanos de Uruapan, pero también hubo recorrido, fue en Morelia, fue en Uruapan y también la Guardia Nacional, bueno, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se fija cómo todo tiene que ver con el Ejército, esa es una situación que hay que tenerla ahí. Quienes están revisando predios, quienes están tomando decisiones siguen siendo mandos del Ejército, no es un mando civil en la Guardia Nacional, eso lo debemos de tener muy claro. Pues bien, también se dieron una vueltecita por Paracho. Esta es información del Grupo Periodístico de Michoacán. El alcalde de Paracho, José Manuel Caballero, recibió al Contralor e Inspector General del Ejército y Fuerza Aérea para supervisar también el terreno en donde se estaría estableciendo la base de la Guardia Nacional. Fíjese usted que también estuvieron ahí intercambiando puntos de vista respecto a la estrategia que se va a aplicar en el municipio. Luego, encabezado por el director de Asuntos Jurídicos, Jairo Rodríguez, los mandos militares y el alcalde recorrieron el terreno que se ubica a un costado de la Unidad Deportiva Bicentenario en las inmediaciones de la carretera que va de Paracho a las comunidades de Aguirán y Urapicho. El representante de las Fuerzas Armadas del país manifestó que ante la solicitud que giraron autoridades locales y por la ubicación geográfica, al igual que otros cuatro municipios del estado, Paracho tendrá prioridad en cuanto a la construcción del cuartel y la llegada de elementos de la Guardia Nacional. Todo esto supervisado por el general de división, diplomado de Estado Mayor, inspector general del Ejército y Fuerza Aérea, André George Fulon Balissum. Así se llama el general que está supervisando esto y que recorrió los municipios para saber en dónde se van a construir estas bases de operaciones. No se tomó en cuenta la oferta del gobierno de Michoacán. El gobierno de Michoacán había ofertado que los cuarteles de la policía Michoacán, muchos de ellos ya concluidos, sirvieran como base para la Guardia Nacional. Hay que también preguntarnos por qué no aceptó esta oferta el gobierno federal, por qué hacer otro gasto, un gasto doble si ya hay infraestructura para recibir a los elementos de la Guardia Nacional. Esa es una pregunta que tarde o temprano tanto las autoridades del estado como federales deben responder.